Fuego, yeah, nacho, yeah, yeah Cú, 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 cúrate de la locura, cúrate Antes de hablar de otro, en un espejo mírate No te metas en chismes, de eso quítate En lo bueno, inspírate, de la maldad retírate Hice un tema a los haters, pa' que no se sientan solos Pa' que la escuchen y luego comenten La misma estupidez ni modo, por eso en el mundo ando solo Lleardo la mano y me han dado de codo Por ser bueno de cualquiera me enamoro Me han dicho que te molesta ver sonrisas en caras ajenas Que alegrarte te cuesta si la cosa se pone buena Esto es pa' ti, dime por qué tú eres así Esto es pa' ti, dime por qué tú eres así Oye, mafia de Alemán va a los haters Mambo Mafia de Alemán va a los haters Tengo la mami, tengo la mami, la madura en el party, la madura en el party Estoy fumando en el party, estoy fumando en el party Tengo un hater y lo sabe, tengo un hater y lo sabe Pa' que a los haters, dale mambo A los que viven toda la vida criticando A los que mi brillo le sigue molestando Y el éxito de otros lo tienen delirando Sudando, rogando Que nada de esto estuviera pasando No soy yo quien tiene la culpa Esto es pa' ti, dime por qué tú eres así Dime a ver Esto es pa' ti, dime por qué tú eres así Mafia de Alemán va a los haters Mafia de Alemán va a los haters Mafia de Alemán va a los haters Fieres lo que hablas de mí Porque estoy aquí Y tú estás ahí Mírate a ti Mírame a mí En Miami, en Jetsky Con una baby Que la traje de Bunny Quieren que gane, pero ya gane Yo tengo la paca y los cheques Me pongo a bailar como los pepes Siempre tengo algo pa' los haters Quieren que gane, pero ya gane Yo tengo la paca y los cheques Me pongo a bailar como los pepes Este es lo que me hace pa' los haters Es cierto así Dime por qué tú eres así Esto es pa' ti Dime por qué tú eres así Mafia de Alemán va a los haters Mafia de Alemán va a los haters Ecosistema